Vamos a recordar un poco de qué va este programa especial de reapertura para el centro histórico. La apertura de establecimientos comerciales será gradual y rotativa. Eso es muy importante. Abrirá el 50% de los locales. El horario establecido también es importante que lo tomen en cuenta. Será de lunes a sábado de 11 a 17 horas. 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los martes, jueves y sábados abrirán los lotes con números nones, mientras que los miércoles y viernes lo harán los números pares. Obviamente este rol se va a rotar cada semana. En cuanto a la habilitación de espacios peatronales, se tendrán calles que serán exclusivamente para personas y otras para el tránsito vehicular. Y otras serán flexibles, es decir, que se dividirán entre un espacio para las personas y otro para los vehículos. La circulación de coches también tendrá restricciones. Será de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nada más. Respecto al comercio en la vía pública, los vendedores ambulantes trabajarán dos días a la semana y en las calles designadas. Estos comerciantes se van a instalar en la banqueta opuesta a la de los locales comerciales para evitar obviamente las aglomeraciones y manejar la sana distancia. Muy importante que lo tomen en cuenta. Hay que informarse antes de ir, antes de regresar al centro histórico. Gracias por ver el video.